hola hola mi gente hermosa en el día de hoy le vamos a hacer un mango aquí vamos a poner el caldero le pusimos agua vamos a colocarle una cucharadita de sal ok ahora vamos a pelar los plátanos y a esperar que el agua hierva señor el mangú dominicano es nuestro desayuno principal es el desayuno más popular de la república dominicana gastronomía nuestra el mangú no es más que un puré de plátano verde suave y se acompaña con lo que llamamos los tres golpes que es huevo salami y queso y nuestra cebolla que no se puede quedar y es un desayuno muy rico en vitamina A contiene más potasio que la banana y contiene vitamina C no contiene colesterol buenísimo este desayuno para que los plátanos estén más rápido para que se ablanden más rápido lo que hacemos es que le hacemos un corte y luego le hacemos otro corte a la mitad de este como entajada así se ablandan más rápido y lo mismo lo vamos a hacer a todos bueno ya aquí vamos a seguir movemos los plátanos estamos mirando que ya se están comenzando a ablandar y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar un poco de cebolla porque el mangú sin cebolla prácticamente no es lo mismo la cebolla le da un gusto muy muy especial sabe riquísimo con cebolla y su vinagrito yo la lavo primero y la cortamos no voy a hacer mucha solo un poquitito porque solo voy a hacer dos platos de mango se pica bien finita para el que le guste la cebolla pero este yo prácticamente nada más uso como el la vinagreta de la cebolla no la cebolla en sí aquí la ponemos en esta tacita lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a colocar un poco de sal al gusto y también un poco de vinagre yo uso este que es de sidra de manzana que es muy saludable este vinagre aquí la dejamos marinando un rato la cebolla en esta tacita para luego sofreírla seguimos moviendo los plátanos le quería decir un truquito que cuando movemos los plátanos tenemos que irle poniendo su poquito de agua para que no se le quede ensarazo como nosotros decimos es como que se cuece y nada más de un lado y el plátano queda más suave y más blando bueno aquí voy a ir cortando el salami con lo que voy a acompañar mi mangú y voy a ir friendo la compañía de de este plato típico de nosotros hasta que ya el plátano esté en blandito lo que va a acompañar de este plato típico lo que va a acompañar es que no se debe de dar la mía de este plato típico es un plato típico que es un plato típico y lo que va a acompañar Ok, en este calderito pequeñito que yo lo uso así para cosas pequeñas huevo o algo así este, vamos a prenderlo para sofreír la cebolla a fuego medio no lo pueden poner muy alto porque si lo ponen muy alto inmediatamente echen la cebolla a sofreír se le va a quemar y eso no es lo que queremos porque ahí le cambiaría el sabor totalmente le vamos a poner un poquito de aceite vegetal solo un poquitito no lo suporto porque no lo suporto y se lo ponen ahí y se lo ponen ahí y se va a hacer los espanyolos y se va a quemar y se va a quemar y se va a quemar Ok, echamos la cebolla Ustedes saben que estaba marinando la cebolla con sal y vinagre La movemos un poquito Y le voy a echar aproximadamente 3 cucharadas de agua, más o menos Aquí le estamos echando la 3 cucharadas de agua Esta cebolla marinada así, riquísima La pueden acompañar con lo que ustedes quieran Con cualquier puré, lo que sea Eso le da un saborcito con ese vinagre y la sal Y aquí mis plátanos están Y lo que vamos a seguir es amajar los plátanos Hacer el típico mangú de nosotros Ponemos plátano Yo voy a usar aproximadamente Casi la mitad de una barra de mantequilla Y voy a amajarlo todo Amajamos hasta obtener un puré suave Hay un truquito que yo tengo Que es agua caliente Y agua fría Este vaso es con agua fría Esto hace que el mangú le quede súper suave Bien suavecito Y bien bueno también La mezcla de agua caliente con agua fría Eso lo pone el puré riquísimo Y así seguimos con todos los plátanos Con el mismo procedimiento Ya ustedes saben Agua fría y agua caliente Un chorrito de los dos Ya miren como se va viendo De suave Y seguimos Este mangú está quedando Suavecito Háganlo así Y verán La diferencia Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Gracias Adiós Adiós Gracias por ver el video.